Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy os muestro estos productos que me han enviado en colaboración con la tienda online ResinPro Y también vamos a ver como podemos hacer estos preciosos platos de postre con una de las resinas que me han enviado Y como en otras ocasiones tenemos un descuento del 10% que podemos utilizar en toda la web con cualquier producto aplicando el cupón Amparo la Cruz Empiezo mostrándoos esta resina pero antes que se me había olvidado y no quiero que se me olvide porque es algo importante normalmente cuando vamos a trabajar por primera vez con resina pues le tenemos cierto respeto pensamos que va a ser difícil y en absoluto no es nada difícil trabajar con la resina pero tenemos la ventaja de que en la web disponen de un correo que aquí os lo voy a dejar en el que nos pueden ayudar a elegir la resina correcta para el trabajo que queremos o incluso nos van a explicar cómo la podemos utilizar y sacar el máximo partido a la resina me parece que es un punto importante para ResinPro y ahora sí os muestro esta primera resina es la One to One Flex tiene dos componentes y en todas las resinas en el envase viene explicada la proporción que debemos utilizar de cada componente aunque en la web tenemos una tabla donde podemos saber qué cantidad de resina necesitamos para cada trabajo es flexible y elástica con lo cual podemos hacer jarrones con la forma que queramos bandejas, incluso piezas que queramos que tenga una forma en concreto yo esta no la he probado nunca y estoy deseando ver qué podemos hacer con ella otra resina que tenía muchísimas ganas de probar es esta la Epoxy Food esta resina nos sirve para piezas que necesitemos que estén en contacto con alimentos podemos hacer todo tipo de objetos como platos, vasos, cubiertos, incluso decorar bases de corte aunque no recomiendan que cortemos el alimento encima de la resina porque aunque es una resina que es apta para estar en contacto con alimentos tampoco queremos comernos ningún trocito de resina entonces si en una base de corte la decoramos toda con resina y luego cortamos encima de ella siempre podemos hacer alguna astillita que luego se puede ir con el alimento así que aunque es específica para estar en contacto con alimentos no nos recomiendan cortar encima de ella y como ya habéis visto al principio del vídeo con esta resina yo ya he empezado a hacer estos bonitos platos de postre fijaros como quedan me parecen espectaculares y bueno en las fechas en las que estamos yo creo que también podría ser un bonito regalo pues en el vídeo de hoy en cuanto terminemos de ver los productos vamos a ver como hacer estos platos pigmentos para teñir la resina estos que me han mandado en esta ocasión son tintas con base alcohol de la marca piñata y yo tengo en este color blanco color violeta púrpura color plata amarillo con un subtono dorado azul zafiro y verde hoja también podéis encontrar pastas y pigmentos con base mica y dentro de los tintes con base alcohol también me han mandado esta otra en color blanco de la marca estampería también me han enviado este molde de silicona tiene una medida de 21 centímetro podéis encontrar diferentes tipos de molde desde estos que son de los grandes a de los pequeñitos para haceros vuestra propia bisutería este en concreto es de cuatro piezas y es para hacer unos posavasos en forma de geodas para trabajar con la resina cualquier molde de silicona os sirve lo único que tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar un molde es que si la pieza que queráis sacar en resina la queréis con brillo el molde debe de tener brillo porque la resina es un producto que capta cualquier detalle de la pieza que queremos replicar y ya por último esta pieza en madera DM con un grosor de un centímetro esta tiene forma de geoda con el agujero en el centro viene ya lista para trabajar sobre ella porque no tiene ninguna astillita al ser de DM y podemos hacer una pieza decorativa preciosa ya lo iremos viendo en próximos vídeos y ahora sí si habéis llegado hasta aquí viene ya el momento de hacer estos platos para empezar con estos platos lo primero proteger nuestra mesa yo he colocado una bolsa de basura y proteger nuestras manos la resina no es tóxica pero si nos evitamos manchar la mano de resina pues mucho mejor y voy a utilizar la resina epoxi food vamos a necesitar un molde en forma de plato y como pigmentos voy a utilizar estos en base mica en estos tres tonos y también voy a utilizar para darle un toque brillante este pigmento en polvo en color cobre metalizado vamos a empezar haciendo la mezcla y necesitamos una pequeña báscula la resina podemos medirlo en volumen o en peso yo os recomiendo que la hagáis siempre en peso porque es mucho más fácil entonces aquí en la parte de atrás en este tipo de resina nos dice que del componente A debemos colocar 100 gramos y del componente B 55 yo no voy a colocar 100 así que yo quiero poner 80 del componente A y es muy fácil una regla de 3 si utilizamos 100 gramos necesitamos 55 del componente B si vamos a colocar 80 gramos del componente A ¿cuánto necesitamos del componente B? regla de 3 clase de matemáticas vamos a multiplicar 80 por 55 dividido por 100 y nos sale 44 gramos del componente B y empezamos por el componente A y voy a colocar los 80 gramos y ahora del componente B son los 44 gramos vamos a ir removiendo durante 3 minutos y seguimos y ahora vamos a hacer la mezcla de los colores vamos a coger tantos vasos como colores queramos utilizar y vamos a verter resina en cada uno de los vasos el primer pigmento este en un tono verde y removemos ya tenemos los colores cogemos nuestro molde y vamos a comenzar lo primero la superficie tiene que estar nivelada porque la resina es autonivelante y no queremos que por una parte se nos salga del molde la resina así que una vez ya tenemos la base nivelada vamos a empezar este metalizado que me parece precioso lo voy a dejar para colocar por el borde y para ello voy a necesitar una pipeta de estas y los otros 3 colores voy a hacer vertido purin normalmente se suele hacer con acrílicos pero con resina también lo podemos hacer y vamos a ir colocando pequeñas cantidades de la resina pero sin mezclar y así vamos a ir poniendo hasta acabar la resina vamos a empezar por este color voy a coger una pipeta y ahora vamos a colocarle por el borde este de aquí entonces tenemos que ir con cuidado a aplicar la pipeta aquí y ir dejando caer la resina por el borde no os preocupéis si manchamos más zona porque con el resto de resina el acabado que va a tener va a ser como mezclada toda la resina el pouring así que no va a quedar feo y ahora ya tan sencillo como ya tenemos aquí toda la resina colocada ir vertiendo en nuestro plato y ahora ya solo nos queda esperar 24 horas para poder desmoldar la pieza y seguimos con el vídeo pues ya han pasado las 24 horas y vamos a desmoldarlo lo único cuando trabajéis la resina con moldes tenéis que ir con cuidado con los bordes que es por la zona por donde más se suelen pegar pero bueno en este caso se despega perfectamente y así es como ha quedado pues aquí están los seis platos que me he hecho este es el que hemos hecho hoy queda precioso y bueno aunque ya están duros la máxima dureza esta resina la alcanza a los siete días con lo cual hasta que no pasen esos siete días no podemos utilizarlos y como sé que me lo vais a preguntar el tema limpieza se pueden limpiar perfectamente igual que un plato de cristal también también he probado meterlo en el lavavajillas a ver que pasaba que resultado nos daba este en concreto es el que he metido y ha salido perfecto lo único que tenéis que tener en cuenta y no os asustéis si lo metéis en el lavavajillas es que cuando ya ha terminado el proceso de lavado que empezamos a vaciar los platos si todavía está caliente tiende a doblarse ¿vale? perder la forma ni está pegajoso ni se estropea ni nada sino simplemente como que pierde un pelín la forma entonces mi recomendación es que una vez haya terminado el proceso de lavado quitéis los platos de resina no los dejéis secarse ni enfriarse dentro del lavavajillas lo sacáis y lo colocáis así boca abajo ¿vale? para que mantengan la forma y no se os quede ondulaciones por el borde del plato pero ya veis que queda perfecto una vez el plato se ha enfriado vuelve a quedar duro pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la idea de poder hacer vuestros propios platos con la resina epoxi food decirme en los comentarios si os apetecería ver más ideas con este tipo de resina y iré preparándolas también recordaros que disponéis del 10% de descuento en toda la web aplicando el cupón Amparo la Cruz en la cajita de descripción del vídeo como siempre os dejaré el enlace a la tienda y a los materiales que os he mostrado de hoy si os gusta como siempre regalarme dedito arriba compartir este vídeo y sobre todo suscribiros al canal gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo besitos adiós adiós adiós